Más que los resultados, el escaso, el poco nivel futbolístico de varios jugadores de millonarios. Gracias. El resultado se lo comparto, no es lo mejor, no es ideal, feo y lógico, estamos preocupados, eso no hay duda. De la parte futbolística no la comparto totalmente, me gustaría que me preguntara por el partido de hoy, porque de pronto el primer tiempo de Santa Marta fue brillante, brillante, que no hicimos los goles. Con Nacional, brillante el partido, brillante, usted tuvo que verlo por la televisión, entonces la parte futbolística no. Hoy se la comparto en el sentido que el primer tiempo fue horrible, feo para nosotros, muy bueno para Santa Fe, perdimos la pelota, rarísimo el equipo, estaba nervioso la primera vez que iba a un equipo impreciso y nervioso en un clásico. Pero ese es el fútbol, en el segundo tiempo reaccionamos mejor, metimos a Santa Fe en un arco, lógico, se supo defender, se metió atrás, no nos permitió poco de claridad. Al remate del partido buscamos ahí afanosamente, pero no con total claridad. Reconozco, mala, esta semana fue terrible para nosotros, fea, ojalá que la próxima nos traiga más suerte y mejores resultados. Yo quiero que entienda la afición y todo el mundo. A veces el fútbol tiene esas semanas y yo creo que estamos siendo realistas de nuestra responsabilidad y de lo que no hemos hecho bien esta semana. ¿Por qué ese primer tiempo del equipo? O sea, la actitud del equipo no fue la mejor, la de otros juegos. Hoy con un clásico que no importaba quién estuviera adelante, quién estuviera atrás, sino lo que hablábamos en la rada de prensa el viernes, clásico es clásico, es otra cosa aparte, pero pues eso no se vio en el equipo, sobre todo en la primera parte. Sí, lo reconocemos Claudia, sorprendido, yo soy el primero sorprendido, eso le dije en el primer tiempo al equipo, pero ¿qué es esto? ¿Ve? Y les advertí, no hay cosa más peligrosa que un león herido. Y a los santafereños les dicen los leones y estaban heridos y reaccionaron bien, especialmente en el primer tiempo. Ya cuando quisimos tomar el rol del partido, la claridad no se nos permitió, la reducción de espacios que hicieron ellos fue masiva con todo el equipo y eso nos dificultó realmente. Llegamos al área, pero no con claridad ni con opciones muy, muy claras de gol. ¿Por qué no se dan las circunstancias para hacer un buen partido? ¿Por qué el equipo luce tan enredado? ¿O lo hizo ver así Santa Fe, virtud del rival? ¿Qué le faltó a Millonarios, profe? Lo que le dije al equipo, que teníamos temor de jugar con el fútbol, fuimos muy esquematizados, nos paramos en las esquinas, nos marcaron fácilmente, no nos permitieron crear, generar fútbol. Y ellos cuando recuperaron la pelota, encontraron fútbol y manejaron, eso hay que ser honestos. Hay partidos de esos y ese es uno de esos. Ahí corregimos en el primer tiempo, ordenamos algunas cosas, modificamos algunas otras, pero encontramos un poco mejor de fútbol, ¿no? El primer tiempo fue horrible, yo pienso que es de los peores que hemos jugado nosotros. Profesor, ¿cuál es su opinión del medio campo de Millonarios y la no presencia de Carrillo hoy, debido a que usted tenía dos jugadores en selección? ¿Es técnica o algo pasó con Carrillo? No ha pasado nada, ni le pongan mala intención, ya le están poniendo, quién sabe, por lo menos van a decir que se agarró con Pinto. Carrillo no pudo jugar por reglamentación, porque anoche a las 10 de la noche, tienen que informarse en ustedes, cuando Costa Rica cerró la convocatoria, mandó a todos sus jugadores a casa. Entonces no contamos con esa parte reglamentaria de tener los dos jugadores, por eso fue que no jugó y por eso no estuvo en la nómina, porque no nos permitía ni era un riesgo meterlo, de pronto cosas reglamentarias nos podían ver ubicar. ¿La otra pregunta cuál fue? No, nos marcaron bien, Salazar, usted vio el partido, nos marcaron hombre a hombre 45 minutos, entonces no nos permitieron generar fútbol, y nos faltó en los otros ocho jugadores como los volantes del costado, no tuvimos fútbol, reconozco que nos marcaron bien, por ejemplo, a Hansel, apretaron bien y nos marcaron y él no encontró el balón y el fútbol hoy, y eso nos afectó mucho en el funcionario ofensivo del equipo. Profe, otra de las claves para que Santa Fe ganara el partido, fue que de pronto le clausuró una de las virtudes de Millonarios, que es la salida por los costados. Sí, nos tapó de alguna manera, pero igualmente en el segundo buscamos, pero hay que reconocerlo que la parte defensiva de Santa Fe fue importante y fue buena. Eso tengo que ser honesto, hemos jugado un clásico regular malo, especialmente en el primer tiempo, no tuvimos el fútbol que necesitamos, se le pidió al equipo en el primer tiempo que encontráramos el fútbol, que no tuviéramos nerviosismo, inseguridad, bueno, se mejoró algo, pero indudablemente que estamos preocupados por nuestro rendimiento, especialmente en los puntos. Profe, ¿qué cree que le faltó a Millonarios hoy para estar a la altura de lo que significa un clásico y mentalmente y físicamente cómo se encuentra el conjunto embajador? Flaco, ya dije como seis cosas, físicamente bien, no estuvimos mal, indudablemente que algunos jugadores vienen tomando ritmo, Salazar viene tomando ritmo, durante un tiempo parado totalmente, el caso de Payar está tomando ritmo, pero no es excusa, hemos jugado mal, y el trámite del partido fue horrible, la para del partido fue total, yo no sé si ustedes ven el partido como lo veo yo, pero el tiempo que les contaron es vergonzoso, yo estoy muy preocupado por esa situación arbitral, yo veo que aquí en Bogotá, en el caso de Santa Fe y otros equipos hacen lo que quieran, paran el partido, no juegan, se tiran al piso, todas las cosas, y el árbitro no se inmuta ni nada, al contrario, me parece que les gustara que no hubiera juego, yo me asombro, ustedes son testigos de eso, esto no es un invento mío, ustedes vieron los cuatro minutos que les contaron y el tiempo que estuvo parado el partido, las entradas de Camilla, esos detalles, yo realmente les digo, estoy muy muy preocupado y triste de ver lo que está pasando con eso. Desde que usted volvió a Millonarios no ha ganado un clásico contra Independiente de Santa Fe, y ya Millonarios llevaba algunos partidos también desde la final del 2017 que no le gana Independiente de Santa Fe, ¿lo preocupa que en estos partidos el equipo no esté dando lo que usted espera con su experiencia y obviamente con lo que usted les pide? Puede ser, lo reconozco, pero gané también muchos antes, de lado y lado, o le recuerdo los resultados, sí, nos duele, honradamente lo digo, lo reconozco, tengo que ser honesto en aceptar que no hemos podido ganar, vamos a mirar. Muchas gracias. Gracias, profe.